¿Cuánto cuesta una prueba de polígrafo? Bueno, obviamente a la hora de informarse sobre un polígrafo, una de las cosas importantes y uno de los asuntos importantes es de saber cuánto cuesta la prueba de polígrafo. Bueno, cada poligrafista, cada técnico, cada técnica puede manejar sus propios valores. Sin embargo, normalmente hay tres variables que van a influir en el valor del precio. La primera es qué tipo de prueba uno quiere hacer. ¿Qué es lo que uno quiere testar? Es decir, se trata de infidelidad, robo, hurto, es un caso legal, es un caso de agresión sexual. Bueno, todo eso va a tener una incidencia en el valor porque dependerá del tiempo que tendrá que asumir el técnico para analizar el caso y después también en su informe. En segundo lugar, lo que también suele incidir en el valor de la prueba de polígrafo es obviamente cuántas pruebas hay que realizar. Bueno, normalmente si es una prueba de infidelidad, se realiza una prueba. Sin embargo, si son robos, hurtos, es muy posible que se haga más personas. O si es recursos humanos, es muy posible que haya diferentes candidatos. Pues todo eso también va a tener una incidencia en el valor. Y en tercer lugar, es importante también saber si el técnico lo va a realizar en sus propias oficinas o tendrá que desplazarse. Si tendrá que desplazarse, tendrá que obviamente asumir ciertos gastos que también probablemente tendrán un valor añadido en el servicio. Entonces, a la hora de saber cuánto cuesta una prueba de polígrafo o de preguntar o pedir el valor del precio, siempre indique esas tres variables que he comentado. Número uno, el asunto a investigar. ¿Qué tipo de prueba quiere realizar? En segundo lugar, ¿cuál es la cantidad de pruebas que deben ser realizadas? Es decir, ¿cuántas pruebas hay que realizar? Y en tercer lugar, el lugar a donde quiera que se realice. ¿Se desplaza usted a la oficina del poligrafista o él tiene que desplazarse a su local? Entonces, estas son las tres variables que van a tener incidencia en el valor. Vale, espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente la hayamos respondido en alguno de otros videos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? Intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo, si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude, suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal. Gracias. 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 Gracias.